Bueno, bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar un truco para poder hacer un giro de cuerpo utilizando un personaje G3360. Aquí de este lado a la derecha tenemos este personaje que es un personaje G2 que sí tiene todas las vistas en un solo perfil, tiene todos los perfiles, todo está aquí unido. Si nosotros vemos acá, podemos ver que tiene todas las poses acá. Todas estas las tiene allí. Entonces estos personajes no, de hecho si yo presiono acá se quita lo que tenía y simplemente tiene una sola pose. Cada una de estas tiene una sola pose y pues para hacer este truco lo que vamos a hacer es primero ver esta animación que tenemos aquí, yo darle play y listo. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es justamente recrear este movimiento pues utilizando un personaje G3360. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos al inicio y vamos a presionar este y voy a decirle aquí 0 key y lo vamos a hacer con todos los demás 0 key y lo colocamos así. Ahí tenemos todos los personajes en una sola posición. Nos vamos acá y aquí voy a ir seleccionando cada uno de ellos para ocultarlos. Entonces voy a ocultar este que es el que está de espaldas, este, este que es el de tres cuartos y este que es el de frente. Lo vamos a dejar tal cual como está este. Voy a acercarlo un poco aquí para tener una mejor visibilidad. Voy a acercarme y nos vamos a parar acá. Entonces el paso a seguir es simplemente tratar de recrear los movimientos que tenemos acá con este personaje. Entonces selecciono, abro nuestra línea del tiempo y lo que voy a empezar es a hacer la animación. Entonces aquí veo que una siguiente pose sería cuando vaya el pie hacia adelante y vamos a tratar de recrear esta misma pose utilizando acá. Lo que hacemos es, nos vamos aquí a Motion, esta opción Motion en Roger F. Posicionado aquí en Transform, voy a presionar V para crear un fotograma clave y voy a pararme acá y simplemente presiono K en el teclado o me voy aquí a esta opción 2D Motion Key Editor y simplemente lo que hacemos es colocar algo muy similar a lo que tenemos acá. Aquí voy a aprovechar para bajar solo un poco y listo. Y la cabeza la vamos a inclinar un poco hacia la derecha y el pie este lo vamos a levantar un poco. Lo vamos a dejar aquí y tenemos hasta ahora este movimiento. Luego vamos a hacer que estire la pierna hasta acá y hago esto. Voy a cerrar un poco aquí. Muevo acá. Inclino un poco más la cabeza. Y tendríamos esto acá. Ahora, cuando va a hacer este giro acá, aquí voy a hacer la nueva pose y hacemos esto. Acá. Este aquí. Y vamos a colocar este brazo acá arriba. Voy a tratar de emular. Aquí voy a tratar de emular para que este brazo me quede corto. Entonces voy a deshabilitar un momento el Constraint y simplemente lo muevo hacia acá, este brazo. Y voy a acomodarlo aquí. Lo mismo vamos a hacer de este lado donde el Constraint esté deshabilitado y hago esto. Y lo subo un poco acá. Cierro acá. Esta pierna necesito que quede detrás. Así que voy a irme aquí a esta opción que dice Layer Editor. Selecciono esta pierna. Esta de aquí. Y la voy a enviar atrás. Send Back. Selecciono este. Y ya con eso pase la pierna hacia atrás. Así de sencillo se hace. Entonces voy a presionar nuevamente aquí K en el teclado y voy a acomodar un poco y lo dejaría más o menos así. Entonces vamos a ver cómo va quedando hasta ahora. Y aquí cuando ya va a dar la vuelta es cuando ya empezamos a hacer la magia que es la siguiente. Aquí. En este de aquí. Voy a mover un poco este. Necesito mover este acá. Para que siga ese movimiento. Y aquí en esta parte oculto a esta opción y voy a habilitar la que está de S2. La habilitamos. Y simplemente vamos a presionar aquí K nuevamente en el teclado. Luego habilito aquí el Constraints. Tenemos que ya tenemos los candados puestos. Entonces ¿qué hago? La pierna derecha. Esta pierna de acá la voy a mover. Acá. Voy a acercarme porque necesito corroborar que sí es la pierna. Voy a hacer un zoom. Y como puedo ver aquí. Sí es la pierna de la que está atrás. No hay ningún problema. Necesitaba estar seguro de ello. Así que vamos a presionar aquí nuevamente K. Y seleccionando la cadera del personaje vamos a bajarlo aquí. Y nuevamente ubicamos este pie aquí. Y vamos a subir los dos. Sería este brazo. Y este brazo. Acá. Vemos que hay una inclinación del cuerpo y lo que hacemos es simplemente ubicarlo acá. Y tendríamos esto así. Listo. Voy a acercarme de que el pie quede posicionado en donde está el otro pie. Aquí lo pueden ver. Entonces para eso yo voy a utilizar esta herramienta. Me voy a ir acá. Y voy a seleccionarlo aquí. La idea es que quede y que no se note tanto el cambio brusco. Pero igual aquí queda bien. Entonces quedaría así. Hago esto. Aquí ya tendría que utilizar la otra parte. Pero yo voy a seguir utilizando este porque necesito que el movimiento se siga manteniendo. Le voy a ubicar. Le voy a colocar un pequeño movimiento. Aquí en este brazo. También el brazo de atrás. Vamos a subirlo un poco. Acá subimos. Voy a mover aquí el torso hacia acá. Y esta pierna se la voy a mover un poco acá. Y dejaría esta pierna acá. ¿Por qué? Yo necesito que haga el movimiento y que se vea mucho más fluido. Aquí ya en este momento yo puedo cambiar. Aquí ya voy a poder cambiar el personaje. Y vamos a utilizar el que está de espalda. Entonces oculto este y coloco el Roger de espalda. Aquí. Y voy a presionar K. Voy a colocar este brazo acá arriba. Este brazo. Acá arriba. Voy a quitarle el constraints. Hago esto. Hago esto. Y el constraints. De este de la mano lo vamos a mover hacia acá. El cuello. Vamos a hacer el giro del cuello. Y vamos a habilitar acá. Para que activemos los... Estos candados de acá. Y vamos a... Inclinarlo un poco. Y así. Así que ya va bien. Entonces vamos a ver cómo está quedando. Perfecto. Perfecto. Aquí necesito hacer que el movimiento siga. Entonces voy a mover aquí la cadera. Voy a levantar esta pierna. Y aquí vamos a mover acá un poco esto. Y ya. Entonces ya tenemos esto así. Perfecto. Y aquí ya necesito usar este que es el de lado. Entonces voy a nuevamente apagar aquí. Y vamos a utilizar el DS2 que lo teníamos oculto. Pero lo tenemos mirando hacia acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a la opción donde dice Flip. Voy a usar un frame hacia atrás. Presiono V para crear un keyframe en Flip. Y acá ya lo flipeo. Quedaría así. Quedaría de esta manera. Quedaría así. Y acá vamos a hacerle un movimiento donde presionamos K. Voy a habilitar aquí. Perdón. Voy a moverlo entonces desde el torso. Un momento del torso. Este brazo. Aquí vendría siendo este brazo de acá. Lo vamos a pasar aquí. Y este brazo de atrás lo vamos a subir acá. Quedaría aquí. y la pierna de adelante que sería esta de acá. En este caso lo vamos a subir aquí. Y vamos a ver cómo va quedando. Quedaría así. Perfecto. aquí. Aquí ya utilizaríamos el otro. Este de aquí vamos a cerrar. Ocultamos y habilitamos Roger de lado que es este de aquí. Y pues simplemente lo que hacemos es ir a Flip. Vamos a un frena atrás. Presionamos V. Aquí presionamos aquí lo rotamos. Y vamos a presionar K. Y lo que hacemos es bajar esta aquí. La pierna de atrás que vendría siendo esta de acá. La pasamos acá. Esta pierna. Este brazo lo vamos a subir. Y el otro brazo de atrás también lo vamos a subir acá. Quedaría así. Quitamos el constraints. Hacemos la ilusión de que ese brazo está mirando hacia el frente. Habilitamos el constraints. Y lo inclinamos hacia acá. Y la cabeza la vamos a mover hacia acá. Y aquí quiero que la cabeza ya esté mirando hacia el frente. Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a cerrar un momento acá y voy a habilitar acá esta parte. Nos vamos acá abajo en nuestra línea del tiempo. Nos vamos acá donde dice Face. Habilitamos y ya recibamos abajo. Face y el clip y el head que está acá. Vamos a irnos un frame atrás. Presiono V y ahorita sí voy a hacer esto para que quede mirando hacia el frente y quiero que quede así. Tratando de emular esto que está acá. Entonces vamos a cerrar de aquí veo cómo va quedando perfecto y aquí vamos a hacer que tenga esta pose pero antes de llegar a esa pose lo que hacemos es hago un poco de movimiento de este voy a presionar aquí K presionando esto de aquí el torso lo pasamos acá este brazo lo levantamos acá lo ponemos aquí ya este brazo lo vamos a empezar a mover aquí hacemos esto y lo movemos un poco hacia acá pero vamos a ver cómo vamos aquí muy bien y aquí ocultamos este y vamos a habilitar nuevamente el roger de frente que fue el primero que teníamos este de aquí voy a presionar K en el teclado subo hasta arriba y voy a ir un frame antes voy a ir estamos en el frame 37 vamos al frame 36 voy a presionar V y aquí ya puedo hacer esto voy a decirle que resete la pose porque necesito que ya se recupere todas las partes estiro este brazo este brazo de aquí lo voy a enviar hacia atrás ahí está adelante pero no importa ahorita lo vamos a pasar atrás habilitamos los candados así y vemos que la pierna esta de acá está yendo hacia acá y aquí este de acá lo vamos a mover hacia acá y ajustamos aquí entonces quedaría así trataré de ubicar cada uno de los pies en el lugar correspondiente para que no tengamos este problema que se está presentando acá entonces como lo hacemos simplemente voy a ir a este pie lo voy a pasar aquí y haría esto giro quedaría así y acá simplemente voy a moverlo hacia acá así que quede de esta manera que quede así aquí aquí veo que simplemente es un pequeño movimiento donde él sube y baja aquí vuelvo a subir y aquí baja y voy a irme hasta acá subo y pues para hacerlo mucho más sencillo voy a primero voy a mover esto acá un poco y quedaría más o menos voy a tratar de que quede equitativo tomo estos de aquí control c lo voy a pegar acá control v y aquí cuando va a ubicarse en la pose final pues simplemente voy a cerrar voy a quitar esto y aquí en este voy a decirle reset voy a moverlo acá este brazo lo voy a colocar acá y aquí nuevamente voy a ir hasta acá presiono v en transform y aquí reset lo reseteamos y pues simplemente vamos a seleccionar acá lo último no me voy a ocupar tanto en el tiempo en que llega hasta el final aquí hago esto y hago esto vamos a ver quedaría así y con eso ya estaría terminando esta parte simplemente de cómo quedaría esto de hecho al final nosotros ya podemos quitar este frame este keyframe de aquí que yo copie y pegue este de aquí lo voy a quitar y quedaría así entonces voy a voy a darle acá ya que es pues simplemente si no es necesario pero si quiero lo hago voy a colocarle el brazo atrás aquí este brazo voy a cerrar esta parte de acá y voy a decirle que este con esta opción de editor de ledger este de acá lo vamos a mandar sendback detrás o vamos a enviarlo esta mano de acá la vamos a enviar del todo para atrás button entonces quedaría de esa manera y aquí vamos a darle release para que todo quede en el lugar que es release cierro y acá por ejemplo cuando está haciendo la cabeza acá yo puedo aquí que vaya la cabeza hacia atrás aquí voy a presionar control K voy a buscar primero acá la cabeza voy a subir un momento acá aquí face voy a ir hasta el final face y acá voy a buscar el momento ideal vendría siendo aquí voy a presionar V y aquí vamos a ponerle la cabeza que mira hacia acá y cuando vaya a regresar pues sería justamente aquí nuevamente voy a presionar V y aquí default default y quedaría así pues bien con eso ya hemos terminado yo voy a cerrarlo acá un momento para que me llegue hasta acá voy a habilitar aquí este loop voy a presionar ir hasta el inicio y voy a presionar play quedaría así como pueden ver es el truco que podemos implementar nosotros para que nuestros personajes G3 360 pues puedan hacer este tipo de giros obviamente que el personaje aquí como lo pueden ver como lo diseñaron en esta parte de espalda el pantalón se lo colocaron de un color más claro no tiene botas y pues eso crea un poco de ruido pero en cierta manera nosotros lo que podemos hacer es al diseñar nuestros personajes pues hacerlos todos completos con la ropa como tal en las distintas poses y ya quedaría de esa manera y así terminamos este tutorial espero que les haya ayudado les haya ayudado y que les sirva para los movimientos en giros que ustedes necesiten hasta pronto